Números, 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 estadísticas, valores, indicadores, índices. Pero, ¿qué hay detrás de los números? Bueno, para responder eso, hay que saber preguntar. ¿Una medida de un gobierno, una ley del Congreso, me impacta igual a mí que a mi vecino? Por ejemplo, dos pizzerías a metros de distancia. ¿Por qué tienen precios tan diferentes por un mismo producto? ¿Cómo nos afecta el aumento de una tarifa? Detrás de los números hay realidades que se pueden revelar. Cuando los números hablan. En las elecciones del 11 de agosto de 2013 sucedió un hecho muy novedoso. Por primera vez votaron los adolescentes con 16 y 17 años de edad. Las primeras reacciones de los detractores fue calificar de irresponsable la incorporación de votantes que ni siquiera habían terminado el secundario, como si acaso la edad fuese garantía de finalizarlo. ¿Sabrán acaso que ya en 2011 el 54% de la población de 18 años o más no tenía terminado el secundario? Esos detractores confluyeron en denunciar que se trataba de una maniobra de manipulación electoral que beneficiaría al gobierno. A ver, veamos la supuesta maniobra. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, estaban en condiciones de incorporarse un millón y medio de nuevos votantes adolescentes. Se ha informado oficialmente que el 40% ha realizado el trámite, con lo cual estaban en condiciones de votar 592.000 adolescentes. Asumamos que todos esos nuevos electores hayan ido a votar en agosto, cosa que es difícil, porque en general el presentismo es del 76% y no hay motivos para pensar que los adolescentes vayan a comportarse de un modo diferente al resto de la población. Luego, asumamos que todos esos nuevos votantes hayan votado por un mismo partido, para que tenga sentido la suspicacia. Cosa que es muy difícil, porque en general el voto negativo, aquellos que anulan, votan en blanco o impugnan, suman el 4%. Tomando como base los resultados de la elección del 2011, sumemos a los nuevos adolescentes a los que ya votaron positivamente en esa ocasión. Después de todos estos supuestos, claramente forzados, y si todos los nuevos adolescentes hubieran votado a un mismo partido, el aporte que le habrían hecho a su acumulado hubiera sido del 3%. Pero si hubieran asistido con el presentismo que asiste el resto de la población, el impacto sería del 2%. Y si hubieran votado al gobierno en la misma proporción que lo hizo la población en el 2011, ese impacto hubiera sido del 1%. Cuesta creer, ¿no? Semejante plan de manipulación electoral. La incorporación de adolescentes en las próximas elecciones es una ampliación del padrón electoral. Pero más allá de cualquier suspicacia, y sin lugar a dudas, es una ampliación de derechos. ¡Epas!